Hombres armados con palos y tubos agredieron a periodistas dominicanos y también a un grupo de ciudadanos que rechaza las aspiraciones presidenciales del exmandatario Leonel Fernández por supuestos actos de corrupción durante sus últimas dos gestiones de gobierno entre el 2004 y el 2012 Rosani Zapata tiene los detalles del incidente Todo sucedió ante la mirada indiferente de la policía nacional que en ningún momento intervino para imponer el orden e impedir que una turba golpeara a los fotógrafos y periodistas a quienes le sustrajeron tres cámaras de videos, una cartera y documentos de identidad esto en represión a la libertad de prensa Lo hicieron hasta montar una camioneta adelante de la policía, todo el mundo le dieron a ellos Según testigos, los ciudadanos fueron agredidos por una multitud que se presentó a la plaza Silver Zoom de la capital de Santo Domingo donde el expresidente Leonel Fernández encabezaba una actividad y contra quien estaba prevista una manifestación en repudio por el supuesto manejo irregular de fondos públicos durante su gestión Mientras me están aconsejando para que no haga más fotografía hay otro grupo más que se me acerca uno de ellos me arrebata la cámara y tres personas más que estaban con él se meten en el medio para intimidarme que no voy a hacer ninguna opción él se fue, se mandó con la cámara y desapareció Pero seguidores del exmandatario impidieron la protesta parecida a la registrada en Nueva York, Estados Unidos ¡Ven a Dios! ¡Ven a Dios! ¡Ven a Dios! Donde con consignas y pancartas, dominicanos residentes rechazaron su presencia en esa urbe De acuerdo a versiones, las entradas del almuerzo encabezado por el exjefe de Estado estaban valoradas entre mil y dos mil dólares por persona Sus seguidores aseguran que no fueron a provocar desorden Venimos aquí a acompañarlo como siempre lo hemos hecho Él es el líder del pueblo dominicano Nadie ha venido a agredir a nadie Entonces nosotros escuchamos por los medios de que Leónel Fernández venía a una actividad y vimos por las redes como que se le podía boquetear la actividad y nosotros venimos a la defensa de Leónel Fernández Un grupo de organizaciones dominicanas que rechaza las aspiraciones presidenciales de Leónel Fernández Pide sanciones para el expulatario Santo Domingo, República Dominicana Rojani Zapata, Univisión